La propuesta que traigo para aquí sería un primer paso para la creación de la red. Entonces yo creo que por parte de mi universidad, yo creo que tenemos ahí la parte tecnológica, de nuevos medios tecnológicos, informatizados. Y yo pienso seriamente en empezar a dar un primer paso con la creación de bases de datos, de producción latinoamericana en términos generales, que pasen por todas las áreas de conocimiento. ¿Y cuál es la importancia de poder trabajar en red, de formar este tipo de equipos de trabajo? Sí, la importancia sería la cuestión de poner en el mismo rango de visibilidad las producciones hechas en América Latina y en el resto del mundo. Estamos en el nivel de igualdad, lograr poner las cosas en este ámbito, en este rango. Por último, profesor, además de este proyecto de conformación de una red de datos, de una base de datos, ¿qué otras propuestas, qué otros proyectos pueden estar surgiendo de este encuentro? Ya tengo uno, que sería la creación de una revista. Yo creo que sería Diálogos, que ya está empezando. Y ya empiezo a trabajar con eso, porque yo creo que estoy haciendo... Este año ya había actuado en el cuerpo científico de esta publicación. Yo creo que desde ahí muchas cosas virán. ¡Gracias! ¡Gracias!